¿Cuáles son las especies que uno va a encontrar en el lugar? ¿Cuáles son las especies autóctonas, podríamos decir, a pesar de que fueron resembradas? Hay un trabajo cotidiano y teniendo en cuenta lo que es autóctono, se respetó en lo que es toda la zona de la playa y después en el lugar se fueron utilizando las especies que crecen acá. Lo que se utilizó son las especies que son de fácil crecimiento para generar una protección en lo que es todo el barrio. Si bien en lo que es el frente costero se implantaron las especies autóctonas como estas gramíneas que son la espartina y esto que vemos, pero luego en lo que es el barrio se han utilizado especies como álamos, casuarina, sauce para generar barreras. Nos hemos dedicado en el barrio a crearlas desde el propio barrio, hemos cosechado las semillas, sembrado y trasladado a la tierra y eso nos permitía un mayor cuidado y no que una planta quede perdida en el medio del campo y no pueda crecer. Entonces, hoy en día estamos enfocados en especies arbustivas para adornar con colores y para completar. El trabajo que se hizo fue proteger lugares para especies más finas, poder plantarlas y que adornen. Lo que uno hoy ve es esto, pero también hubiera sido distinta la postal o la imagen si no se hubiera realizado todo este trabajo. ¿Qué es lo que ustedes imaginaban de no haberlo hecho? Hay que tener en cuenta que este lugar, antes de que empecemos a trabajar, era un páramo y hoy es un barrio. Es un barrio por todo el diseño que se generó y la intención que se puso para que sea como hoy se pueda apreciar. Tal vez uno en otro lugar, en otra costa, fuera del partido de la costa, ve bosques o ve otro tipo de vegetación. ¿Por qué acá no se implementó eso? Se ha tomado la experiencia de los lugares, de los años que tiene la costa y este lugar no es un bosque. O sea, implantar un bosque en un predio que no lo es para hacer una urbanización no fue el destino que se le quiso dar a kilómetro 314. Es algo que termina siendo de cierto modo peligroso, un bosque de pino ante los incendios o por la seguridad. Entonces, el diseño del barrio fue apuntado a que la vegetación no invada al propietario. Mismo una persona que compra un lote, hay una reglamentación para esa especie que puede plantar. No puede plantar especies que sean invasivas, que a un vecino le lleguen todas esas especies que crecen de raíz y no paran de invadir. Entonces, hasta eso se ha llegado a pensar para una mejor convivencia entre los propietarios. Bueno, hay planificación, hay trabajo cotidiano. Imagino también que hay una misión a futuro o un desafío. Bueno, un poco el desafío y la misión es que el propietario, el inquilino que viene a disfrutar del lugar, que invierte, es que comprenda esto que se viene trabajando, que si bien nos respalda un reglamento, es importante que la gente lo comprenda para el cuidado futuro, porque acá hay abuelos que compran y hoy disfrutan los nietos. Entonces, esa es la misión más importante, dejar un lugar que esté cuidado, teniendo las experiencias pasadas de las urbanizaciones de la costa. Y bueno, esa es una parte de valor, porque el trabajo es apuntado al bienestar. El bienestar de la persona que invierte, que viene a pasar sus días, encuentre un bienestar y se pueda despojar un poco de las costumbres, de lo cotidiano de la ciudad y encontrar, ver un poco el mar, un horizonte, ver, escuchar pájaros que cantan, ver especies que corren por las calles. Decir, mejor voy caminando que disfruto del paisaje y no estoy metiendo un vehículo cercano a la playa. Y acá no me corre el tiempo, sino lo único que tengo para hacer es disfrutar y desconectarme un poco de lo que es la ciudad.